Cámara se abre a debate de proyecto que permite la eutanasia. Cámara de Diputados aprueba proyectos sobre uso medicinal de productos derivados del cannabis. Comisión de Economía analizó situación del litio en Chile. Presidenta Maya Fernández y rector de la Universidad de Chile abordan procedimientos sobre acoso y violencia de género. Cámara analizó en sesión especial la objeción de conciencia en hospitales. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en materia noticiosa en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles que la Comisión de Salud de la Cámara inició el debate del proyecto que modifica diversos cuerpos legales. Esto con el objeto de permitir la eutanasia, haciendo efectiva la autonomía de las personas en casos de enfermedades terminales. Como un hecho histórico, fue calificada la última sesión de la Comisión de Salud de la Cámara, una instancia en la que parlamentarios, gobierno, el mundo académico y familiares de quienes han solicitado someterse a este procedimiento ilegal en nuestro país, entregaron su visión respecto de un análisis que recién comienza y que provoca inquietudes desde distintos sectores. Lo claro está, comentaron los parlamentarios que manifestaron su respaldo a analizar el tema rigurosamente, es que más allá de lo que hoy contiene el proyecto, se abre un proceso para recibir todas las visiones que permitan contribuir a mejorar esta iniciativa durante su tramitación. El presidente de la Comisión, Juan Luis Castro, dijo que el proyecto marca un inicio fundamental. Hoy, definir una muerte digna significa darle soluciones también a las personas de cómo quieren morir, cosa que ha sido vedada durante largos años en nuestro país. Y este proyecto de ley, que va a ser mejorado, sin embargo da un punto de inicio fundamental para que no nos tapemos la vista. Y así, como discutimos también los problemas del inicio de la vida, cuando hablamos del aborto en Chile, también tenemos que asumir los problemas del fin de la vida. Proyecto inspirado en el principio de libertad individual, explicó el autor de la moción, Vlado Mirosebit. Por primera vez en la historia republicana, al menos de la Cámara de Diputados, que se pone en discusión un proyecto de ley sobre muerte digna. Y la verdad es que el proyecto está inspirado en el principio de libertad individual. Por una parte, la sociedad o el Estado no tiene derecho de establecer ese tipo de prohibiciones. Y segundo, también en la compasión, este es un proyecto humanitario. La diputada y presidenta de la Cámara, Maya Fernández, quien también forma parte de los impulsores del proyecto, resaltó el debate que se dará en la comisión. Yo creo que es súper importante. El Congreso justamente lo que tiene que hacer es debatir de distintos temas, independientemente si estamos a favor o en contra. Pero yo creo que el rol de la Cámara es que no existan temas tabús, sino justamente debatir de cara a la ciudadanía. Son sesiones que se transmiten y por tanto es súper importante que demos este debate. Escuchemos. Otro de los diputados de la Comisión de Salud, Jaime Belolio, afirmó ser partidario de otras medidas, pero no de la eutanasia. Y inclusive soy partidario de que parte de la ley de derechos de Iberes quede más clara en que una persona puede rechazar un tratamiento, no solamente cuando artificialmente le está prolongando la vida, sino que inclusive que por rechazarlo puede acelerar su muerte. Pero eso es distinto a tener una eutanasia activa en donde lo que se hace es que sea casi como una prestación el quitarle la vida a las personas. A mí me parece que eso no es adecuado. La diputada Erika Olivera cree que es esencial tener la libertad de elegir. Creo que es un tema que hoy día como sociedad también tenemos que estar súper conscientes del dolor que significa para las personas, no solo para el enfermo, sino que el dolor que vive la familia, pero más el dolor que vive el enfermo. Y como creo en la libertad, creo que también las personas en algún momento de nuestras vidas tenemos el derecho a esa libertad de elegir hasta donde queremos soportar el dolor. En la sesión expuso su testimonio Freddy Maureira, padre de la pequeña Valentina, quien falleció en el año 2015 víctima de fibrosis quística, quien llamó a aprobar la ley. Solamente hay 155 diputados y 50 senadores que hagan la ley y que la decisión la toma 18 millones de habitantes, familias, no ellos. La decisión queda en las familias. El caso de la Paula se está conociendo a nivel mundial también como la Vale. Entonces está con la hermana también que está tomando la decisión de apoyar a su hermana y su mamá también está en contra. Entonces, eso es importante. La familia toma la decisión. No 155 diputados ni 50 senadores. Hagan la ley, por favor. La familia toma la decisión. El proyecto reconoce el derecho de cada persona a no padecer males o dolores innecesarios y a evitar la prolongación artificial de su vida, regular su ejercicio para garantizar que esta decisión sea adoptada de manera autónoma, informada e indubitada por parte del paciente que ha sido diagnosticado en estado terminal y modificar el código penal con el objeto de asegurar que la eutanasia, en los casos en que ésta haya sido ejecutada por un médico de acuerdo a las formalidades y conforme los procedimientos autorizados por la ley, sea despenalizada. Y tras un intenso debate que se prolongó por dos jornadas, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto sobre uso medicinal de productos derivados del cannabis. La iniciativa fue remitida a su segundo trámite constitucional al Senado. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto que regula el uso medicinal de la cannabis. Se trata de una iniciativa de artículo único que incorpora en el Código Sanitario el siguiente artículo 98bis. Tratándose de la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritas por un médico cirujano tratante mediante la correspondiente receta extendida de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en el reglamento. Esta prescripción médica deberá indicar además el diagnóstico de la enfermedad, su correspondiente tratamiento y la forma de administración del cannabis que en ningún caso podrá ser mediante combustión. Durante la votación fueron rechazadas las indicaciones renovadas que se ingresaron al texto legal, el cual fue aprobado en las mismas condiciones en que salió desde la Comisión de Salud. La diputada Carol Cariola valoró el objetivo de la normativa que impedirá la criminalización de quienes utilicen la cannabis para tratamientos de salud. Las familias que cultivan para el uso medicinal no son microtraficantes ni son narcotraficantes, son personas que requieren de una medicina y que están cultivando en su casa. Con una receta médica esas personas hoy día se van a poder proteger frente a la incautación, frente al allanamiento, frente a la detención, que muchas veces se dan de manera preventiva, antes incluso que el Ministerio Público desarrolle las investigaciones. En esa línea, el diputado Esteban Velásquez sostuvo que con este proyecto se entrega una respuesta y una ayuda a aquellas familias que lo necesitan. El uso de la cannabis para fines medicinales hace más llevadera estas enfermedades. Probablemente no lo curan todo, como ningún medicamento, pero hoy día yo creo que el Parlamento si algo puede hacer es humanizar un sistema de salud y entregar alternativas para que las condiciones de vida de quienes sufren este tipo de enfermedades, por supuesto sean más llevaderas y la calidad de vida sea mucho mejor. Por su parte, el diputado Cristian Moreira señaló que si bien es cierto, la norma es necesaria de implementar, debe ir acompañada de una correcta fiscalización. Tampoco esto puede ser sin un cierto reglamento. Obviamente que tiene que haber una prescripción médica y el médico es el que tiene que seguir el tratamiento, evaluando el estado día a día del paciente. Obviamente que tiene que haber control, es igual que tiene que haber un control de alguna manera para aquellas personas que van a tener un autocultivo en sus casas. Tiene que haber un cierto empadronamiento y también eso les va a servir que el día de mañana, cuando haya cierta pesquisa de las policías, ellos tengan su autorización para tener ese autocultivo. La iniciativa legal establece además que corresponderá al médico tratante fundamentar en su diagnóstico la pertinencia del tratamiento indicado en la receta médica y que no se considerarán como falsificados los productos naturales derivados de cannabis, siempre que su uso sea prescrito con fines medicinales. El proyecto fue despachado al Senado para cumplir allí con su segundo trámite constitucional. Y la Comisión de Economía analizó la situación del litio en nuestro país. La instancia que recibió al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Sebastián Sichel, lamentó la inasistencia del ministro del ramo. Preocupados por la situación del litio en nuestro país, los miembros de la Comisión de Economía de la Cámara recibieron al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, para conocer los aspectos de este potencial electroquímico. Sichel partió por explicar la relación que tiene Corfo con temas de litio y remarcó que se creará una comisión especial dentro del organismo para evitar posibles conflictos de interés relacionados con la supervisión de los contratos de explotación con empresas como Soquimich y Albert Marley. El presidente de la Comisión, Alexis Sepúlveda, manifestó que el gran desafío es ver cómo Chile puede sacarle el máximo de utilidad al litio. Hemos conocido los alcances que significa este contrato. La situación anterior, que por cierto no era de las mejores, es un recurso relevante para Chile que estaba totalmente fuera de toda regulación, que generaba un aporte menor a los recursos fiscales. Y por lo tanto, este acuerdo, uno puede tener algunas discrepancias en los formatos. Yo creo que a la gente como que le complica y suena raro que nuevamente Soquimich, a pesar de todo lo que ha sucedido, aparezca adjudicando este contrato. Pero la verdad es que nos ha explicado el vicepresidente de Corfo de que efectivamente era esta empresa, eventualmente un par, las únicas posibles de poder adjudicar este contrato que a Chile, en términos de recaudación, va a incrementar. Eso va a permitir, obviamente, empezar a pensar en este recurso de una manera distinta. Por su parte, el diputado Pablo Vidal, miembro de la Comisión de Minería, se mostró interesado en la situación del litio y lamentó la falta de políticas por parte del gobierno en esta materia. A mí me llama la atención que no existe una política, una intención de parte del gobierno de cuál va a ser la estrategia de desarrollo del litio. Y por eso vine a escuchar a Corfo. Y me quedo con gusto a poco, porque finalmente lo que escuchamos a partir del señor Sich, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, es que se van a hacer cargo de la implementación del contrato entre Soquimich, Albert Marles y Corfo, que fueron fruto de la negociación que estableció el anterior vicepresidente ejecutivo, el señor Eduardo Vitrán, que efectivamente mejora las condiciones sobre las cuales Chile hoy día tiene las cuotas de extracción entregadas a Soquimich y Albert Marles. Pero no hay una estrategia de desarrollo del litio como industria para la manufactura en Chile. Las oportunidades competitivas que tenemos, cuando tenemos más del 40% de las reservas mundiales del litio, no las vamos a desaprovechar. Durante su presentación, el vicepresidente de Corfo entregó las cifras de exportación del litio en 2017, las que alcanzaron cerca de 833 millones de dólares versus las exportaciones de cobre, que obtuvieron un total de 34 mil millones de dólares. La comisión acordó reiterar la invitación al ministro de Economía con el propósito de conocer la opinión del gobierno en relación a la explotación del litio en nuestro país. La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y el rector de la Universidad de Chile abordaron los procedimientos sobre acoso y violencia de género. El rector de la Casa de Estudios, Ennio Vivaldi, y Carmen Andrade, directora de género de esta universidad, promovieron la necesidad de contar con protocolos contra el abuso y la educación no sexista hacia las mujeres. El tema de la reivindicación de la mujer está instalado a nivel global y llegó para quedarse. Prueba de esto son las movilizaciones a lo largo del país y en los últimos días las tomas feministas en universidades que han planteado enfáticamente la necesidad del cambio. Cambio que señalan va de la mano de una mejora de los protocolos para sancionar el acoso y abuso sexual al interior de las universidades, establecer campañas de acompañamiento psicológico para las víctimas e incluir jardines infantiles en los establecimientos de educación superior. Es en esta dirección que la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, se reunió con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y Carmen Andrade, directora de género de esta Casa de Estudios. En la visita, la autoridad universitaria explicó que se abordaron distintos temas legislativos que van a ayudar notoriamente a la causa sobre igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Hemos conversado con la presidenta de la Cámara distintos aspectos legislativos que van a ayudar notablemente a la causa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y agradecemos mucho la excelente acogida y disposición que hemos visto en ella. Entre otras, por ejemplo, que no estaba tipificado el delito de acoso, digamos, para una estudiante y algo que la ley de universidades estatales corrige, que la ley de derechos de la mujer respecto a violencia de género es otra ley que sería muy importante que se tramitara rápidamente porque también va a aportar mucho, y cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con jardines infantiles para proteger a estudiantes, funcionarias, académicas, que también son cuestiones muy, muy importantes que se invisibilizan. O sea, esa es una cosa típica la cual se da por descontado, que la mujer tiene que cumplir con su deber de madre, etcétera, ya, y eso es un problema de ella y no de la sociedad, y eso no puede seguir siendo así. Carmen Andrade, directora de género de la Universidad de Chile, planteó que desde las universidades necesitamos cambios legislativos, remarcó. Pero sabemos que en el largo plazo tenemos que trabajar muy fuertemente por la educación no sexista, porque hoy día la educación, desde el jardín infantil, reproduce estereotipos, reproduce roles, que finalmente van reforzando la situación de desigualdad entre hombres y mujeres. La presidenta Maya Fernández manifestó la necesidad de revisar el protocolo existente en la Cámara y valoró el cambio social en Chile. La idea de nosotros es tener una revisión del protocolo existente, pero además un protocolo, un procedimiento, hay que ver, que incluya parlamentarias, diputadas y diputados, porque hoy en día no existe, y por tanto creíamos que esta reunión nos podía dar mucho aporte, dado que la Universidad de Chile tiene un trabajo realizado. Es súper importante la experiencia desde la universidad, lo que ha avanzado, yo creo que en Chile se está produciendo un cambio cultural, por suerte, las mujeres hemos dicho, ya basta, el acoso no hay que normalizarlo, es una violencia, y por tanto tenemos que abordar todas estas materias. Materias de relevancia que son de total preocupación para la Cámara en sus actividades legislativas, con el fin de promover la igualdad de derechos para todos y todas. Y una serie de actividades han desarrollado durante las últimas jornadas los integrantes de la Mesa de la Cámara de Diputados. A continuación destacamos algunas de ellas. En las oficinas del Congreso, en la capital, el vicepresidente de la Cámara, Jaime Moulet, se reunió con representantes de organizaciones de adultos mayores. En la oportunidad, en un diálogo abierto con la agrupación Aquí la Gente, el diputado Moulet apoyó varias iniciativas, las que en su oportunidad se plantearon y comprometió su apoyo a otras que favorecen a los adultos mayores. Yo creo que la gratuidad en educación me parece muy bien y estuvimos todos de acuerdo. Pero ahora pasar a la condonación del CAE me parece bien. Pero creo que antes de eso, y lo decía recién yo, tiene que terminar con las listas de espera en los hospitales, de las cirugías, de la interconsulta y con mejorar las jubilaciones más vulnerables, de los adultos más vulnerables a las jubilaciones más bajas. Eso va primero. Aquí como que se pasó de largo y se está dejando de lado a la gente que hizo trabajo pesado, que trabajó en condiciones laborales muy adversas, mujeres que lavaban pañales, que lavaban en artesas, no en lavadoras, las mamás nuestras, digamos, la gente que tiene hoy día 70, 80, 60, más años. Es la gente que hoy día está y necesita las cirugías, necesita la interconsulta, necesita pensiones dignas. En ese sentido, el diputado respaldó una serie de iniciativas propuestas en la Mesa de Trabajo, como la gratuidad en el Transantiago, además de hacer un llamado a las autoridades para obtener un mayor apoyo de adultos mayores que no pueden seguir esperando. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, en otra actividad, recibió a representantes del pueblo lafquenche, encabezados por el alcalde de Dirúa, Adolfo Millebur. La presidenta valoró este tipo de encuentros donde se busca propiciar los acuerdos y el diálogo. Hemos recibido a alcaldes, a concejales, a consejeros de la CONADI, a dirigentes de lafquenche que han venido a hacernos sus planteamientos por dos proyectos de ley, una por la ley lafquenche y otra por la ley de pesca. Y creo que es importante, justamente lo que hemos dicho, que este congreso tiene que ser un congreso a puertas abiertas, donde seamos capaces de escuchar. Creo que es importante, por tanto, lo ocurrido, recibirlo, escuchar cuáles son los planteamientos, y yo creo que eso es lo que se espera del congreso. En respuesta a las inquietudes presentadas por los representantes lafquenches, el diputado Manuel Monsalve aclaró que se enviará prontamente un oficio a la Comisión de Pesca del Senado. Hoy día ha ingresado una modificación, un proyecto de ley de modificación a la ley de pesca en el Senado, sin que haya consulta indígena. Estando vigente en Chile hoy día una ley, que es la ley 20.249, que establece un espacio costero marino de los pueblos originarios. Y no hay consulta indígena. Lo primero es que hemos acordado con los representantes de la entidad lafquenches es mandar un oficio a la Comisión de Pesca del Senado para que se nos explique por qué el gobierno no está haciendo consulta indígena, cuáles son los fundamentos jurídicos. Nosotros entendemos que hay obligación de hacer consulta indígena en la tramitación de este proyecto de ley. Finalmente, los dirigentes que representan a las comunidades que van desde Golfo de Arauco hasta Orno Piren, también plantearon su oposición a que el gobierno haga modificaciones a la ley lafquenche, puesto que podrían generar conflictos donde no los hay. Y durante la tarde, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial con el objeto de analizar la situación surgida en tres recintos hospitalarios públicos del país, en las comunas de Osorno, San Felipe y Huasco, donde la totalidad de sus médicos obstetras se han declarado como objetores de conciencia ante la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, especialmente respecto de la causal de violación. Durante la jornada, que contó con la presencia del ministro de Salud Emilio Santelices, se aprobaron dos proyectos de acuerdo, a través de los cuales se solicitó al gobierno adoptar las medidas para poder garantizar la atención de las mujeres que así lo requieran. Revisemos a continuación reacciones tras esta jornada. Llegó hoy día a la sala de la Cámara de Diputados un ministro mucho más humano, mucho más dialogante, que nos entrega la satisfacción de decirnos ya en esta sesión de que se van a hacer todos los esfuerzos para que en cada hospital público de Chile cuando haya 100% de objetores para cualquiera de las causales van a haber médicos y especialistas que van a atender a las mujeres en nuestro país. Y eso es un gran triunfo de esta sesión especial del día de hoy. Lo que yo no puedo permitir es que los diputados que aprobaron la ley en cuanto al artículo 119-3 del Código Sanitario se laven la boca hablando de que infringió la ley el ministro de Salud cuando ellos mismos aprobaron el protocolo que no es la figura correcta para la objeción de conciencia sino que es a través de un reglamento. Entonces, esto para mí se convirtió en una interpelación, en un show donde la verdad no sacamos absolutamente nada en claro, solamente discurso de un lado para otro y pérdida de tiempo para el trabajo del ministro de Salud. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de todas estas noticias lo puede usted siempre encontrar a través de nuestra multiplataforma por intermedio del www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados, Televisión. ¡Gracias!